Policías y bomberos de Tonalá realizaron una exhibición de rappel por instructores capacitados en la colonia Infonavit La Soledad, en donde realizaron un simulacro de rescate de personas y maniobras que utilizan los bomberos tonaltecas para salvaguardar la vida de las personas que sufren algún accidente. La finalidad de esta exhibición es tener un acercamiento con la ciudadanía del municipio de Tonalá, así como incitar a los pequeños que deseen dedicarse a la profesión de bombero o policía. Además, los menores se tomaron fotos en los vehículos oficiales de la comisaría y bomberos tonaltecas y convivieron con elementos policíacos así como el León Dare. Finalmente se entregaron 25 reconocimientos a los pequeños que culminaron su curso de defensa personal de la mano del comisario de la policía de Tonalá, Juan José Pérez de la Rosa. Informo para tu noticiero, Carlos Tavares.